En el bosque siempre hay dificultades, pero son esas cosas que me motivan, por eso les digo que nunca dejen de observar alrededor, de caminar en un bosque, en alguna colina, en algún cerro, con algún apo, como lo llamemos, porque te vas a revitalizar y continuar, porque a veces sí me han dado ganas de no continuar, pero he dicho, no, mejor cierro mi libro y me voy a caminar y regreso y dices, hay que seguir, vale la pena seguir, te encuentras con un amigo, con una ave, con un monito o otras especies más y te reanimas. O sea, no hay que amilanarse ante nada, si nos caemos, nos levantamos y seguimos para adelante, no hay que decir un no, siempre hay que decir un sí, si puedo, lo hago, lo voy a hacer, y hay que ser constantes en lo que uno quiere. También con mucho esfuerzo, porque también ha sido un impacto, es como que más fuerte de verdad, esta parte de que las mujeres escuchen, de darle la importancia a la inteligencia femenina, o nosotros como que estamos cambiando estos paradigmas y eso es la parte de que todavía hay unos hombres que les cuesta aceptarnos a nivel de instituciones, a nivel de jefes, como te digo, la primera problemática es luchar con estos jefes de las comunidades o la cantidad de madereros que tengo alrededor y que quiero quitar esa idea de que las mujeres no sabemos ni trabajar madera, ni podemos estar en una concesión, y mucho menos que nos morimos solas en el bosque o algo así. Entonces, poco a poco creo que sí, sí lo he estado logrando, hay unos que me quieren ya y otros que me siguen odiando, pero en eso estoy. He encontrado dificultades en mi caminar, a veces el hombre no te deja salir, igualito la mujer no le deja salir al marido, y no quieren ocupar cargos, ¿por qué? Porque uno se ocupa el cargo, también no le vas a hacer andar cargando, pero cada día vas a ir pensando, ¿qué vas a hacer si tú estás a la cabeza para que tu organización funcione? Si no, no va a funcionar. Y eso les digo a las mujeres, que hablen mucho, que dialoguen con sus esposos, el marido con la mujer, la mujer con el marido, para estar igual, en nivel, así como yo y he encontrado la paz. Para mí no era fácil, pero ahora, normal, viejito, ya vengo, me estoy yendo a tal parte, tengo esta, ya, tal día vengo, ya te llamo, ¿qué día estoy viendo? No tengo horas de volver. ¿Por qué? Porque es mi compromiso mío, no es su compromiso de él, sino es mío. Y él no va a salvar lo que yo tengo, mi compromiso, sino yo, y debo ser responsable, la responsabilidad, la honestidad, como líder. Eso nos hace que la gente gana confianza con nosotros. Aquí tenemos otra orquídea que crece preciosa. Creo que hay que poco a poco irse quitando esa idea de que es algo para hombres, o que en general hay muchas actividades que se relacionan a hombres, como si las mujeres corriéramos algún tipo de peligro, o no tuviéramos la capacidad, ¿no? Para mí es como exactamente igual que cualquier otra actividad. Quiero retroceder un poquito a esto, y hasta lágrima me da, te botar, porque me siento feliz. He sido una persona muy grástica con mis hijos. Gracias a estas capacitaciones, lo que nos invitan, ahí puedo superar mi cambio de vida. Especialmente hasta con mi propia señora, he sido muy grástica. He sido una persona, como puedes decir, he sido una persona muy machista con mi señora y con mis dos hijos. Y gracias a esta organización, gracias a la asociación, y salí por diferentes sitios a capacitarme. Eso me ha enseñado mucho, y me hizo un cambio de vida. Si bien los hombres están más metidos en la conservación, es porque se dice que el sexo masculino es el sexo fuerte, la mujer es el sexo débil, cosa que nada que ver, ¿no? Yo creo que hay hombres y mujeres y juntos nos complementamos. Estamos en equilibrio y es un trabajo de ambos sexos. Juntos podemos conservarlo todo, proteger todo y cambiarlo todo. Así que nadie es mejor que nadie, nos complementamos, ¿no? Somos parte del todo y así es la naturaleza. Creo, ¿no? Como en mi comunidad se ve bastante la participación de mujeres, hasta incluso cuando salimos a patrullar. Mujeres estamos ahí, mujeres luchadoras, emprendedoras. Y mi idea sería que en otras comunidades practiquen lo mismo, ¿no? No dejar a las mujeres a un lado, sino las mujeres también pueden incluir en diferentes actividades. Yo invito a más mujeres que se unan a nuestro reto que estamos llevando. Es un reto que tú debes cumplir, no mirar atrás, seguir adelante. Atrévanse, mándense, vivan sus sueños. Más bien que nos sintamos seguras y fuertes y hagamos alianzas con otras personas y con otras mujeres como para poder llevar a cabo nuestros sueños. Me parece fundamental.